La próxima semana, las Águilas tendrán la tarea de elegir a los mejores jugadores universitarios en el sorteo de la NFL. El talento es lo más importante. Tenemos que tener jugadores talentosos porque esos son los que hacen jugadas en los momentos críticos. Tras varias reuniones, los directivos ya tienen una idea de quiénes elegirán. Creo que lo principal fue estar en la misma página. Creo que lo hicimos y tuvimos una excelente semana de reuniones. Nick Sirianni es el nuevo entrenador del equipo y declaró, como en varias conferencias en el pasado, que nadie es titular en su equipo. Esto incluye a Jalen Hurts, el mariscal que fue titular en la parte final de la temporada pasada. Hemos estado trabajando solo dos días con los muchachos y lo más importante en este momento es la competencia. Varias veces se notaba a un Sirianni muy emocionado cuando hablaba de su deporte amado, con movimientos de mano y hasta movía la cámara. Sacudí la cámara, sacudí la cosa, lo siento, pero estoy emocionado. El primer día del sorteo será el 29 de abril.